En el vídeo de hoy te vamos a hablar del Launcher de Soyuz ¿Qué es el Launcher de Soyuz? Básicamente es una caja hermosa que lo que hace es amplificar la señal de tus micrófonos. ¿Con qué micrófonos los vas a poder usar? Con micrófonos dinámicos, y micrófonos de cinta pasivos. Es decir, vas a usar micrófonos que no requieren phantom power. Obviamente el Launcher de Soyuz si requiere phantom power, 48 volts. Reciben phantom, se activa y no pasa phantom. Así que tus micrófonos de cinta y dinámicos están completamente protegidos. Ya viste que en el mercado hay montones de estas cajas que son amplificadores de línea para tus micrófonos. ¿Pero qué hace que el Launcher de Soyuz sea especial, sea muy diferente a todos los demás? que esta caja no es transparente. Esta caja le da color a la señal. ¿Y por qué es esto bueno? Porque el color que le da es como si estuvieses conectando tu micrófono a una consola vintage de los 60 y los 70. Las consolas clásicas que dieron su sonido a la mayoría de los discos que más te gustan. Básicamente vos conectas tu micrófono al Launcher y de la otra salida te vas a tu interfaz de audio. Puede ser cualquier interfaz de audio, no importa su calidad, no importa si es super plana, nada de esto va a afectar tu señal porque el Launcher se va a encargar de dar todo el color que necesita tu sonido. Esto hace que te pueda llevar tu sonido a donde sea que vayas. Simplemente llevas el Launcher en tu mochila, entra en cualquier lado y llevas tu sonido de consola vintage a donde quiera que vayas, llámese a tocar en vivo, a ensayar o a grabarlo de un amigo. El Launcher obviamente es ideal entre tantas cosas para vos que te gusta grabar en tu casa. Tenés una interfaz de audio común, buena, no tan buena, pero no tenés preamplificadores de micrófonos súper profesionales que te dan ese color, esa garra interesante. Ese faltante te lo va a suplir el Launcher de Soyuz. Cuando vas a tocar en vivo, la consola generalmente del lugar no es de gran calidad y el sonido va a salir perjudicado por esto. Para que tus micrófonos suenen como si estuvieses en el estudio de grabación, conecta en el medio de la cadena el Launcher de Soyuz. Y obviamente como cualquier amplificador de señal, este dispositivo te permite que la señal pase por más metros de cable sin perder calidad. Lo que vamos a hacer en este vídeo con el Launcher es probarlo con tres micrófonos dinámicos diferentes, un M81 de Telefunken, un Sontronics Halo y un Shure SM57. Y lo que vamos a hacer es tomar una caja de guitarra sin utilizar el Launcher y luego hacer la misma toma pero sí utilizando el Launcher para que escuches como este dispositivo modifica y le da calidad a tu sonido con tres micrófonos diferentes. Vamos a estar conectando a una placa Apogee Element de cuatro canales, que es súper pero súper transparente. Así que todo el color que vas a poder escuchar te lo va a dar el Soyuz Launcher. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!